del país cinco estrellas para el mundo entero esto es palabra viva bienvenidos muy buenas tardes a todos los que se están conectando desde ya a través de las diferentes plataformas que su yapa medios nos provee el día de hoy les saluda nuevamente su amiga regina zavala y yo tengo el placer de presentarles al predicador de este día y él es nada más y nada menos que ángelo cerrato bienvenido ángelo hola regina un gusto poder estar con contigo y compartiendo con todos los hermanos pues que se están volviendo a conectar para escuchar este espacio de palabra viva en orientación bienvenidos a todos estoy segura que todos están muy alegres y pendientes de lo que vas a hablar hoy el día del día de hoy ángelo me dicen por ahí que nos vas a hablar de un león pero no es del olimpia es cierto así es vamos a hablar un poco sobre la precaución que debemos tener en el caminar en nuestra vida porque hay un león rugiente en el camino y tenemos que estar muy atentos ya vimos verdad este solo es un adelantito mis hermanos primero vamos a orar para poder escuchar este hermoso mensaje que hoy nos trae ángelo así que dispongámonos a la presencia del altísimo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén querido dios te queremos dar muchas gracias porque nos tienes reunidos queremos pedirle a tu espíritu santo que nos acompañes en esta tarde que podamos escuchar esta palabra vida con un corazón abierto una mente dispuesta no sólo para aprender sino para transformar nuestra vida para fortalecer nuestra fe le suplicamos de todo corazón espíritu santo que estés con nuestros hermanos allá en cabina que desde ya estés inspirando y llenando de tu fuerza nuestro hermano ángelo y pues que tú puedas tomar todas esas dudas todas esas necesidades que nuestros hermanos se ponen a tus pies nos quedamos contigo santísima trinidad porque sabemos que eres el dios grande y fuerte el valiente tú eres el león de juda queremos quedarnos contigo santísima trinidad y lo hacemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno mi querido ángelo te dejamos para que nos puedas platicar de la palabra viva de hoy bien regina como les decía y como te comentaba pues hoy vamos a hablar un poco sobre sobre esta precaución que debemos tener porque en nuestro caminar en nuestra vida a lo largo de nuestra vida pues hay león hay un león rugiente como dice la palabra de dios que está siempre presto para poder emboscarnos para poder devorarnos y obviamente hablamos de este león rugiente estamos hablando de satanás satanás pues nosotros lo conocemos tal vez desde niño verdad como aquella estampita que aparece en aquella el juego popular de la lotería que es un un señor de barba un poco puntiaguda color rojo con cacho verdad con cola con un cliente y hay que tener mucho cuidado con eso porque si vemos realmente lo que la palabra nos ilustra nos puede dar una idea mucho más clara de realmente pues el diablo es realmente una cosa totalmente diferente en el libro de sequiel podemos encontrar un pasaje en el versículo 12 19 del capítulo 28 que habla sobre algunas características interesantes recordemos que satanás pues era un ángel entonces dice dice el libro de ese que el hijo de hombre entona una elegia sobre el rey de tiro le dirás así dice el señor ya ve eras sello de una obra maestra lleno de sabiduría acabado de belleza y más adelante dice que era querubín protector y que dios le había hecho y que estaba en el monte santo de dios perfecto en su conducta desde el día de su creación y más adelante dice que has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor esto es interesante porque realmente se quiere nos regala una imagen un poco más real de lo que realmente era satanás con estos atributos entonces la misma palabra de dios nos ilumina qué tipo de imágenes o qué tipo de referencias podemos tener claramente sobre lo que es satanás que es este león siguiente y bien esto también nos ayuda a comprender un poco la naturaleza de satanás y también a qué se cuáles son sus actividades la misma palabra de dios en el libro de isaías menciona a satanás se le conoce como lucifer dice la palabra como has caído de los cielos lucero hijo de la aurora eso significa lucifer también he mencionado como un querubín protector siempre en el capítulo 28 como lo hemos escuchado existen muchos otros nombres con los cuales también podemos encontrar y tener referencias de lo que es satanás abadón acusador de los hermanos adversario ángel del abismo ángel de ángel de luz apoleón engañador destructor enemigos cualquier otra cantidad de nombres que ustedes hayan podido escuchar los más comunes satanás que significa adversario opositor diablo que significa calumniador belsegú belial dragón serpiente o serpiente antigua como lo podemos encontrar en el libro del apocalipsis y bien estas son las imágenes que realmente nos dan a nosotros entonces la idea clara de contra qué contra quién estamos realmente a merced en el camino 15 por qué porque el diablo tiene estas formas de obrar muchas veces son un poco desconocidas porque creemos y pretendemos pensar que el actuar mal se debe y exclusivamente obras del diablo pero hay cosas que están en nosotros que de repente hay que ponerle un poco de cuidado y eso es lo que vamos a intentar platicar digamos en esta en esta reflexión satanás está empeñado realmente que nosotros seamos infieles y eso abre un abanico de situaciones porque podemos reconocer el poder de satanás a raíz de estas imágenes y de estos nombres que hemos estado compartiendo de sus atributos y de alguna manera pues de la imagen que eso nos da pensemos un león rugiente es un animal es una fiera incontrolable que está deseosa de consumir de cazar de atrapar el dragón por ejemplo en el libro del apocalipsis imagínense estos cuentos medievales verdad con un dragón que escupe fuego imaginémonos por ejemplo la serpiente que de repente no es un animal muy muy querido por muchos o por muchas esa imagen así de de pesada y de grotesca es justamente lo que la palabra nos quiere nos quiere mostrar algo interesante es que el señor nos invita en el libro en el libro en el libro de primera de pedro en el capítulo 5 y dice ser sobrios sobrios y velado pues vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar palabra de dios te alabamos señor también en el libro de los efesios hay un versículo bien corto hay que tener mucho cuidado y mucha atención con él porque dice nivel y su ocasión al diablo muy bien por qué entonces estas dos situaciones porque entonces tenemos que velar y por qué no hay que darle ocasión al diablo pues bien el diablo es poderoso esa es una realidad que nosotros tenemos que tener muy presente recordemos que los ángeles son criaturas espirituales que son muy poderosas luz vel lucifer satanás pues es un ángel que ha sido caído que ha sido bajado del cielo por decirlo se fue enviado a la tierra realmente y entonces son muchos más fuertes inteligentes que nosotros llegan a unas capacidades mucho más adelantadas que las nuestras en cambio este poder de satanás obviamente se diferencia del poder de los ángeles porque los ángeles tienen este poder para poder obrar en los buenos designos de dios es ayudarle a dios de alguna manera en las misiones que dios mismo encomienda satanás utiliza ese poder para que nosotros hagamos totalmente lo contrario para que hagamos totalmente la voluntad equivocada por decir así de lo que dios realmente quiere para nosotros es importante saber esto y tenemos que tener muy claro y se preguntarán ustedes por qué los hermanos están hablando tanto de satanás porque están hablando tanto del diablo si este es un espacio de palabra viva bien el asunto es que cuando nosotros nos estamos oponiendo a satanás nos estamos oponiendo a un grupo de ángeles que cayeron con él y recordemos que más adelante vamos a ver un poquito de qué es lo que no es satanás y por qué tenemos que tener claro contra qué estamos luchando y contra qué estamos a la serie satanás es cruel satanás es cruel porque es cruel porque adivinen cuál es el plato favorito de satanás los santos aquellos que caminamos en la iglesia aquellos que están ahí en su grupo de oración hay aquellos que están en su comunidad el camino neocatecomenal aquellos que asistimos a misa regularmente nosotros nos convertimos en el plato favorito de satanás y eso hay que tener mucho cuidado recuerden ustedes que todos los personajes bíblicos del antiguo testamento que fueron muy cercanos a dios al final cayeron y eran personas que eran muy hundidas el rey david el rey salomón y podemos hacer cuenta de un montón de personas más de estos personajes bíblicos los santos y los que buscamos la santidad los que estamos en la iglesia en los grupos en las comunidades los que queremos hacer el bien somos el plato favorito del diablo el diablo satanás no se puso a llorar cuando moisés no entró a la tierra prometida y tampoco se va a poner a lamentar ni a sentirse mal porque usted y yo no podamos entrar en el rey david por eso es que tenemos que tener mucho cuidado recordemos satanás es poderoso satanás es cruel también podemos ver este tipo de cosas imágenes en esta realidad satanás es el maestro del engaño y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque la primera manera de engañarnos es hacerte creer a ti es hacerte creer a mí hacerme creer a mí perdón que no existe y hay que tener mucho cuidado con eso porque porque de estos engaños el diablo se vale para empezar a meter sutilmente en nuestras vidas estas cosas que van ganando de alguna manera o nos van quitando santidad y le van cediendo de alguna manera espacio para que él pueda actuar y pueda orar de manera más libre a qué me refiero el diablo quiere engañarnos diciéndonos que la religión es falsa de repente que las libertades y pensamientos como la nivel por ejemplo verdad son válidas en estas sociedades modernas que la ideología de género es buena que los feminismos equivocados que se desembocan en el aborto y en cualquier otra situación este cuerpo es mío y de aquí mando yo verdad eso es lo que nos está queriendo dar a entender estamos cayendo nuestra nuestro hoy está siendo engañado por este obrar de satanás las sociedades modernas en donde le prometen a usted el parar de sufrir o aquellos evangelios de la prosperidad y eso hace que un montón de personas estén viendo estén orientadas hacia cualquier otro camino menos el camino de ellos las malas políticas la corrupción familias que se destrozan y entonces vemos a nuestro alrededor y creemos que no hay dios que no hay por manera que no no hay solución esa es una de las más grandes estrategias que satanás tiene para nosotros otra cosa interesante es que el satanás quiere y está deseoso que usted y yo bajemos la guardia que creamos que todo lo que estamos pasando está bien que ahorita que estamos en pandemia y que ya nos acostumbramos a andar con esta mascarilla que hasta nos duele la cabeza a veces de andarla portando pues que vamos a llegar a un punto en el que a todos nos va a pegar cubir justamente ese tipo de cosas son las que nos nos hace engañar perdón caer en el engaño de satán y hay que tener mucho mucho cuidado porque no podemos pensar que ya no hay solución y que no existe una cura para el mundo que no existe una cura para el calentamiento global por ejemplo justamente ahí es donde satanás se vale para hacerle caer y hacerme caer a mí el diablo no tiene otro engaño que le den tan buenos resultados como convencernos que dios no existe que dios no te ama que no me ama que dios no nos puede perdonar porque hemos sido tal vez no tan buenos como hemos querido o no tan bueno como pensábamos que dios es ese señor sentado canoso en un trono en una nube verdad que está viendo para abajo y que extiende su mano y que nos está juzgando por todo lo que hacemos o de repente que todo está bien y que entonces ahora si podemos de repente relajar nuestra vida hace algunos días escuchaba una predicación de un sacerdote que decía que nuestro camino de fe cuando no se vuelve difícil cuando usted le está haciendo muy fácil hay que tener mucho cuidado porque lo que estamos haciendo es siguiendo el camino del diablo ojo con eso es que nos invita de alguna manera a poder nosotros no bajar la guardia y estar muy pendiente recordemos también hermanos y como hemos hablado tanto de satanás que la biblia nos ha dado una una enseñanza maravillosa porque el señor nos pone delante todas las cosas pero también nos da las herramientas para poder salir avante de esta situación dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor mostrado por cada uno de los hombres fíjense bien nosotros no podemos creer o hacernos creer que todo lo que nosotros estamos haciendo de alguna manera ya me cansé de hacerlo ya no tiene sentido hacerlo porque nadie está escuchando este mensaje porque estoy cantando y nadie escucha lo que yo estoy cantando porque estoy de repente barriendo enfrente de mi casa para que no haya tanta basura pero el vecino de enfrente el vecino de a un lado sigue tirando la basura de alguna manera o el que pasa en un carro y botó esa esa basura o en un bus verdad estos que viajan de un departamento a otro y usted solo mira que abre la ventana y dejan caer la botella con estas actitudes nosotros no podemos estar quedándonos y no podemos estar bajando la guardia tenemos que perseverar y tenemos que seguir nuestro servicio no es en vano dios agradece todo lo que hacemos por él todo desde lo más pequeño hasta lo más grande que pueda estar en nuestra capacidad como hemos visto el diablo es poderoso ahora es importante que nosotros estemos pendientes de no caer en esa trampa que él nos quiere poner debemos oponernos al diablo porque él va a huir de nosotros algo que sí tenemos que tener muy claro y esto es importante es que satanás no es a diferencia de dios satanás no es omnisciente él no conoce todas las cosas si él conociera todas las cosas no hubiera no hubiera llevado a jesús hasta la muerte porque él hubiera sabido que él iba a resucitar y que iba a vencer la muerte satanás tampoco es omnipotente no es todo poderoso recordemos hay un pasaje en la palabra en el libro de juan que nos recuerda que jesús ha venido y que de alguna manera él quiere y promete que de ahora en adelante el príncipe de este mundo porque así se le llama también a satanás será echado fuera y con esa gracia nosotros tenemos que tener esa esperanza que nos ayude a seguir adelante todo puesto que satanás no es omnipresente o sea que no está presente en todas las cosas tampoco por eso es que despacha sus huestes y todo ese montón de ángeles que están ahí caídos ángeles caídos que están a su servicio y entonces para ir concluyendo el día de hoy recordemos que no tenemos que tergiversar la imagen de satanás que es algo real recordemos que debemos aprender a identificarle y conocer para tener idea de con quién nos estamos enfrentando o a la expensa de quién estamos por eso es que no hay que jugar con el diablo como dicen popularmente al diablo no se le hurga y menos con vara corta hay que tener muy pendiente recordemos que satanás es poderoso es cruel y es un maestro de vida y está esperando cualquier oportunidad para que usted y yo caigamos no es omnisciente no es omnipotente es fuerte solo con aquellos que se rinden a él recordemos también que satanás está limitado al poder de dios si se recuerden ustedes el pasaje de joven cuando el cuando el diablo habla con 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 dios y le dice vamos a ver si es cierto préstame a joven y el señor permite el señor permite que joven sea tentado y le dice todavía haz todo lo que quieras con sus pertenencias pero a él no lo toques y eso es muy importante satanás está limitado al poder de dios y por último hermanos recordemos que cristo le ha vencido por usted y por mí solo quiero despedirme con un fragmento hermoso de el pregón pascual se los voy a parafrasear alégrese la tierra inundada por la nueva luz el esplendor del rey destruyó las tinieblas destruyó destruyó las tinieblas las tinieblas del mundo esta es la paz con que se inmola el cordero esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de egipto esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mal esta es la noche en que cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso o noche que destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas y si sigo me pongo a llorar porque me emociona mucho recordar esos momentos en los que he tenido la gracia de poder compartir y cantar ese pregón en mi parroquia así es que quisiera invitarlos nada más a que podamos cerrar nuestros ojos un momento y le podamos pedir al señor la gracia de creer que él que ya ha vencido la muerte está dispuesto a pelear con nosotros frente a este satanás que está dominado que no tiene libre el bedrío realmente porque su único fin es querer hacernos ser infieles al señor danos la fuerza para creer tu palabra danos la fuerza para saber y entender que tú has vencido y que no es una historia que se está repitiendo que no es algo que pasó hace dos mil años sino que es actual que es hoy que es para mí dame la fe señor y dame la fuerza para poder acercarme a ti si acaso he caído en el engaño del enemigo si acaso ese león rugiente está muy cerca de mí dame señor la fuerza líbranos de todo mal y permítanos poder gozarnos contigo en la santidad que solamente puede venir amén amén wow ángelo gracias y ese final de verdad cuando mencionaste el pregón pascual yo dije es cierto y me imagino que muchos en casa pues se les puso la piel de gallina como decimos aquí en honduras porque de verdad hay que sentirnos victoriosos el día de hoy mis hermanos ángelo no nos ha hablado de cualquier león es un león que nos mira como presa es un león que no quiere nada bueno para ninguno de nosotros pero también sabemos que el león de judá es nuestro héroe es el que va a estar al frente para poder salvarnos ángelo yo me he quedado impactada porque de verdad satanás es creación del señor pero él simplemente se niega a seguirlo cuántos de nosotros realmente pasamos por eso como creación del padre como esos que fuimos pensados por él verdad y de repente no estamos haciendo nuestra parte así que muchas gracias ángelo porque sé que no soy la única que impresionada por aquí sé que no soy la única que se queda con este hermoso pan del saber que hemos compartido hoy y pues ya sólo nos queda poder hablar con mamá que ella también está pendiente de cada uno de nosotros ella también quiere lo mejor para nosotros que aprendamos mucho pero que lleguemos a él que es lo mejor que nos veamos juntos un gran día allá en el cielo así que le vamos a decir a ella con mucho amor con mucho cariño dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén mi querido ángelo es hora de despedirnos de nuestros hermanos un placer haber servido con vos te mando un abrazo a la distancia y pues que el señor nos siga fortaleciendo en la fe así es regina gracias a todos por conectarse a escuchar esta palabra viva del día de hoy queremos que invitarles a que se siguen conectando verdad y que pues puedan atesorar estas palabras no porque las hayamos dicho nosotros sino porque sentimos el llamado de poder compartir con ustedes la palabra así es que un abrazo para todos y un gusto siempre pueden estar con mis hermanos hasta la próxima y y y y y y y y y Gracias.